Necesita obligatoriamente una cadena de frío que debe preservarse y si eso no es así, no depende del organismo propiamente, debe ser ya esa sustancia que no es igual que cualquier otra que está en los anaqueles de nuestras farmacias, que pueden durar años, dos o tres años, un anaquel ahí tranquilamente, sin sol, sereno y todo, sin ningún problema. Las vacunas no, las vacunas son fármacos muy sensibles, necesitan un tratamiento especial cada uno de ellos. Pero mi comentario es para anunciar que el día de hoy ya el presidente y su equipo de salud, que está presidida por la vicepresidenta Raquel, anunciaron que para la segunda, como dirían, la segunda vuelta, la segunda dosis de la vacuna, está llegando el día de hoy un millón de dosis para terminar con la segunda etapa de lo que nos toca la segunda vacuna y seguir con la vacunación, que hasta ahora ha sido rápida, ha sido exitosa, los efectos y los que querían que pasara algo para desacreditar la vacuna, hemos visto que no se le ha dado, vamos a recibir de nuevo la Sinovac, donde hemos visto que, señores, la presencia de la vacuna en el país y las medidas y todos los demás han tenido al traste la disminución marcada de los infectados y la muerte por coronavirus en las últimas dos semanas, Víctor. Seguimos con una tasa de letalidad de uno punto y pico, o sea que estamos muy bien, estamos por debajo, prácticamente estamos de acuerdo con los lineamientos internacionales donde se ha tratado bien el virus, por lo tanto, una buena noticia y quitarle la inquietud que tenía muchos dominicanos que decían, nos pusimos la primera dosis, pero entonces, ¿cuándo viene la segunda dosis? Ya lo que pasa es que son pedidos por partidas, no hacemos nada con tener aquí 7, 8 millones de dosis y se nos van a dañar 2 millones o 3, eso es así, además, la demanda mundial de la vacuna es gabildeando, eso es como, eso es, los países están poniéndose adelante, eso es como cuando usted, póngase, hágase en su mente los tiempos de antes en la fila de INEP, porque todo el mundo quiere ponerse adelante para ver si coge el mejor racismo o la compra o le llega, así es como que está la vacuna ahora mismo, la producción no es tan ágil para suplir a todas las necesidades que se vaya la redundancia, que es mundial, o sea, los países que no se mueven, los países que no cabildean, los países que no ponen empeño en eso, no la consiguen a tiempo y en eso es que estamos actualmente. Tranquilidad, viene hoy un millón de dosis y así sucesivamente vendrán las siguientes hasta completar la vacunación de casi todos los dominicanos para ponerle fin a esta incertidumbre que en esta semana, precisamente hoy, fue que iniciamos esta pesadilla de la cual no hemos podido despertar. Así es, decíamos al principio que un día como hoy, 15 de marzo, hace justamente un año, pues se le iba a conocer ya a la primera persona fallecida, que fue una mujer en la República Dominicana por este virus, esta pandemia que ha afectado durante todo el año 2019 y todo el año 2020 y que todavía continúa en este año 2021. Reiterar que hoy es un día importante para la República Dominicana, 15 de marzo, porque hoy se está a la expectativa de que llegue ese avión con ese lote de un millón de dosis para continuar cumpliendo con esta fase del proceso de vacunación, lo que daría el traste de que la persona que ya se le fue administrada la primera dosis, pues completaría la segunda dosis, que es lo que se estila en este proceso de vacunación en medio de esta pandemia. Hoy, 15 de marzo, vamos a esperar que llegue este avión con esas vacunas y como decíamos nosotros en programas anteriores, que no cese el proceso de vacunación, que no se detenga para que realmente podamos cumplir con la meta de que ya antes de financiar este año esté vacunada toda la población dominicana y podamos nosotros salir airosos de esta situación que vive el mundo y nosotros de manera especial. En otro orden, pues saben que el expresidente Danilo Medina Sánchez fue elegido presidente del Partido de la Liberación Dominicana, quien tendrá sobre sus hombros llevar las arriendas de este partido de la oposición y que recientemente dejó el poder, ya que por 16 años se mantuvieron el poder del Partido de la Liberación Dominicana, pues en la toma ya cuando fue juramentado el presidente del PLD, el expresidente Danilo Medina, hablaba de que la transparencia del Partido de la Liberación Dominicana estaba en su ADN, o sea, en los hechos y en las formas como actuaron, ahí está la razón de ser del PLD, pues inmediatamente Danilo Medina pues encontró la reacción, ¿verdad? también de su colega, el presidente del PRM, Parisa, donde dijo e invitó que el que quisiera conocer el ADN del PLD que visitara San Juan de la Maguana, específicamente el lugar donde nació el presidente, el expresidente Danilo Medina Sánchez, donde se dieron unos numeritos escalofriantes donde dice que el 69% de San Juan de la Maguana, creo que habló de Arroyo del Toro, por algo así, por esa zona donde nació Danilo Medina, exactamente, es pobre o vive en extrema pobreza, eso es un dato que no es confiante. Es una de las regiones más deprimidas y siendo el presidente, durando, siendo el presidente de ocho años, de ocho años, la persona que condujo los destinos de este país durante ocho años, que nació ahí y hoy día, a juzgar por las estadísticas que acaba de decir el ministro de la presidencia, Parisa y presidente del PRM, dice que el 69% es pobre o vive en extrema pobreza. Son datos escalofriantes, lo que llevó al presidente al tal Luis Rafael, Luis Abinader Corona a declarar San Juan de la Maguana en estado de emergencia y a anunciar que el pueblo natalicio del expresidente. Llevó entonces al presidente a declarar este fin de semana en visita en esta provincia una inversión de más de 4 mil millones de pesos en obras que podrían contribuir a sacar a esta región del país de la pobreza y la extrema pobreza en que vivieron. Entre la operación eléctrica y la operación pulpo, pudieron poner a ese pueblo a brillar como nunca. En el día de ayer, el presidente de la República... Yo creo que lo único que tuve en la bella cascada. Ahora bien, por eso hay que tener mucho cuidado. Para hablar mentira y comer pescado, hay que tener mucho cuidado, dice el argot popular. Porque decir el presidente, el expresidente de la República, que la transparencia está en el ADN del PLD, entonces, oh, coincidencia o diocidencia de la vida. Precisamente el día que el presidente Danilo Medina toma posesión y toma las riendas de su partido, pues también coincide la presencia del presidente Aminader en su provincia natal. Y aprovecha para hacer este levantamiento y anunciar esta serie de obras que va a realizar en San Juan. Y no se le puede atribuir a este gobierno, porque este gobierno no tiene un año. Es casi imposible. Hay que ser un verdugo. Yo creo que esto... Bueno, dice el presidente Medina, el PLD está presto para tomar la posición de... Para tomar acciones como oposición a partir de ya de la... No, eso es bueno, porque la democracia y la política ganan cuando hay una buena... Una buena oposición, donde no se sienta libre y con las manos abiertas el que está allí en el administrativo, sino que tenga gente que aporte ideas y que reclame justo. Lo que pasa es que a veces podemos reclamar cosas que no hicimos por 16 años a una persona que lo que tiene son 8 meses. Entonces, es un poquito duro y difícil. Bueno, ya yo entiendo que esto como que abre, se apertura el ambiente político en la República Dominicana. Vamos a la pausa y a regreso pues seguimos con los comentarios. De Sergio Romero y quien les habla, como siempre, tratado de hacer con la mayor objetividad posible. A la pausa, ya regresamos. ¡Gracias!